¿Qué tal amigos? Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a mi canal de eFootball y estoy súper emocionado, estoy deseando comenzar esta serie este es el primer capítulo de esta nueva serie y por favor, reventad el botón de like para hacerme ver que vosotros también queréis que esta serie dure mucho y es que lo que vamos a hacer es... va a ser divertido, emocionante, nos va a servir para conocer jugadores para descubrir nuevas joyitas y vamos a intentar llegar lo más alto posible empezando desde lo más bajo con un equipo de 3 estrellas todos los jugadores que utilicemos en esta nueva serie tienen que ser jugadores de 3 estrellas os voy a mostrar el equipo que de momento tengo y gracias a vuestros comentarios cosa que también quiero que hagáis en este vídeo que me sigáis poniendo muchos nombres de jugadores de 3 estrellas que sean auténticos titanes como algunos que vamos a descubrir ya ahora mismo en este vídeo y es que hay algunos jugadores de 3 estrellas que valen, no sé, 25.000 GPs, 30.000 que son literal mejor que algunas leyendas o sea, os voy a enseñar ahora mismo un caso que yo me he quedado flipando lo primero decir a Sergio Bernabé, por ejemplo muchísimas gracias que siempre estás apoyando el canal y me has dejado un comentario que dice el jugador que sí o sí tendría... tendrías que fichar, ¿será? Chair, Chair bueno, pues Chair fichado está es media punta os lo muestro ya lo he entrenado a tope y Chair destaca... bueno, es bastante completo si veis, ¿eh? destaca, bueno, tiene ese 90 de equilibrio la verdad que es un... no sé, es como un pequeño torbellino o sea, mide un metro 58 o sea, un metro 58 se le ve muy pequeñito en el campo va volando es como una pluma loca tiene mucho regate tiene 80 de finalización es jugador de huecos y bueno, pues yo lo he entrenado así tiene bastante aceleración también y se lo agradezco a Sergio Bernabé os voy a dar las gracias a algunos de los que me habéis escrito recomendándome jugadores y espero que en el próximo vídeo pues hacer lo mismo así que, bueno, muchísimas gracias por ejemplo por aquí a Michael Núñez y a Martín Osorio que los dos ahí coincidían en un nombre Diakate Diakate lateral defensivo un monstruo dice Martín Osorio Diakate me decíais Diakate pues aquí está Diakate mirad esto central también puede ser lateral lateral defensivo central metro ochenta y cinco todo noventa para arriba en cosas defensivas ochenta y tres de velocidad ochenta de aceleración ¿qué es esto? encima tiene buen pase tiene ochenta de cabeceo o sea flipante alucinante ¿qué es esto? Diakate por favor muchísimas gracias a los dos por este consejo por este jugador que me habéis hecho descubrir y también querría dar las gracias a Cristian Damian que me ha dejado ahí también bastantes nombres por un lado me ha dejado el nombre de un portero y es el portero mítico portero Foster así que Foster fichado como portero suplente porque da la casualidad y la suerte de que tengo un portero de tres estrellas que es leyenda y es Given que lo tengo aquí puesto como titular en el equipo portero de tres estrellas Given y de suplente Foster el que sí que he fichado por recomendación también de Cristian Damian que no podía faltar y no me había dado cuenta que era jugador de tres estrellas lo he mirado me ha encantado Darwin Machís sabéis lo que me gusta este jugador me encanta fichado está entrenado a tope y cuidadito cuidadito como se queda Darwin Machís de tres estrellas noventa velocidad noventa aceleración noventa de regate ochenta y uno de finalización ochenta y dos de potencia de tiro casi noventa de equilibrio muy fino Darwin Machís se siente muy parecido a ese jugador destacado que tengo de los Players of the Week o sea esa manera de moverse esa manera suya de hacer la croquetita muy Darwin Machís me encanta y bueno si ha habido un nombre que se ha repetido en los comentarios de la publicación que puse en la comunidad comentando que íbamos a empezar esta nueva serie es el nombre de Barn el defensa del Newcastle que hace pareja ahí de central pero mirad esto a ver que es esto Barn o sea noventa y dos actitud defensiva noventa y tres de entrada noventa y nueve de agresividad noventa y cinco compromiso defensivo pero es que mide más de dos metros y encima tiene ochenta y uno de velocidad noventa contacto físico noventa resistencia ochenta cabeceo en fin me parece loquísimo lo de este jugador no tiene ningún sentido es mejor que no sé mejor que que leyendas mejor que he estado mirando Maldín y he estado mirando otros jugadores y bueno os muestro el equipo que de momento no los tengo a todos entrenados a tope Matis lo he fichado pero no sé yo creo que quizá pueda haber alguno mejor bueno no lo sé este Norgard muy interesante si queréis que en el próximo vídeo os enseñe los números estadísticas de algunos otros jugadores podemos ir viendo de momento el equipo titular es este como os digo amigos hemos empezado desde lo más bajo desde división nueve hemos ganado dos partidos los dos primeros partidos que había que jugar los hemos ganado en división nueve el primer gol del equipo de este equipo que esperemos haga historia lo ha marcado Sorlott además el primer partido creo que quedó 3-1 si mal no recuerdo fue 3-1 marcó Sorlott marcó Darwin Machís que no podía faltar a su cita con el gol marcó también el otro delantero que no me acuerdo cómo se llama Anderson López también marcó en el primer partido marcaron un gol cada uno de los delanteros y en el segundo partido ganamos creo recordar creo que era 4-0 y marcó de nuevo Sorlott creo que se hizo un doblete en ese partido no pudo jugar Darwin Machís jugó Jansen otro de los delanteros que he fichado que marcó un gol y ¿quién más marcó? marcó, marcó no creo que fue 5-0 y se hizo un doblete Chayre el media punta además uno de los goles creo que fue de falta esos han sido los dos primeros partidos 6 puntos para subir a división 8 y bueno pues vamos a buscar un rival tenemos que hacer el mejor equipo posible de 3 estrellas que lo iremos haciendo de a poquitos iremos probando muchos jugadores y tal y vamos a intentar llegar hasta lo más alto posible a ver no me quiero flipar no creo que pueda llegar yo a esta primera división obvio es el objetivo máximo intentaremos intentaremos lo intentaremos pero siendo realistas y no me refiero a ser de la real que también tendríais que ser todos de la real pero siendo realistas a ver un objetivo es meternos en el podio de las divisiones o sea llegar a tercera división yo creo que eso estaría bien segunda división ya estaría muy bien y primera lo veo a ver casi posible casi imposible vamos a ver que tal salen a ver que tal vienen demotivados para enfrentarse bueno oh nos ha fallado Chair empezamos amigos vamos a ver como se porta el equipito de 3 estrellas oh que macho la croquetita cuidado a ver esa croqueta me ha dejado un poco desconcertado menudo titán vaya bicharraco mira que huecazo oh que pena tapa eso buf tíralo 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 eso es tío no va a poder eso es oh tíralo vamos perilla oh corre 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 hasta ahí hasta ahí pero que mal lo he hecho que mal sorlote es un troncazo con la pierna derecha brutal el norgar este me tiene me tiene loco el norgar increíble es que me gusta mucho vamos 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 off corner que es saque de puerta tío pues está está la cosa complicada no hemos hecho casi peligro no hay manera tío es que no no estoy haciendo nada con la tío vamos que grande quien era este quien ha llegado ahí desde atrás norgar o sea que encima que es medio centro defensivo que roba más balones que nadie encima llega al área y marca gol increíble vamos a por él mira tú el amago ese tira eso que grande que grande grandísimo pero que está haciendo chaval oh mira como espera tú mira como espera es que es que tiene cosas de nivel o sea fíjate que calma tiene oh parada épica de given vamos vamos eso es falta tenemos una faltita interesante ahí al borde del área cuidado que solo Hachu solo Hachu se tira faltas bueno pues ahí se viene nuestro lateral a los Roberto Carlos ahí tirando faltas vamos a ver no iba mal a un poquito más de fuerza pulso en la gana pulso en la gana es increíble no pasa nada eso es estamos a punto de ganar 1-0 estamos a punto de ganar no queda nada no queda tiempo no oh se ha rendido vamos ha visto que ya la recuperábamos ya ha soltado el mando otro gol de Sorlot que ha marcado en los 3 partidos que llevamos con el equipo pues ahí quedamos de momento división 8 primer partido jugado victoria 3 puntitos y vamos a seguir con la serie como digo espero que os mole mucho la idea nos vemos en el próximo capítulo y hasta luego vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir